El bono de 400 pesos y un flamante caso de distinta vara. Dar un aporte de 400 pesos a todos los chicos que tienen la guache, las madres embarazadas y las jubilaciones básicas. ¿Reacción frente a los 400 pesos que se han dado? 3 kilos de asado. Es totalmente insuficiente. Es decir, lo que alcanza los 400 pesos es para comprar 3 kilos de asado. A ver, hay que tener una mirada mucho más profunda. El presidente ha tenido beneficios significativos a distintos sectores económicos y no tiene la misma mirada hacia los jubilados y los trabajadores. La cifra de los 400 pesos es totalmente insuficiente. Axel Kishloff dijo, ¿no? Se están olvidando de los trabajadores. Hoy podemos llegar a decir que los sectores más vulnerables serían los jubilados y que se aumentaron las asignaciones universales por hijo, ¿no, Orlando? Sí. Eso no es por ley. ¿Pero por qué dudas? Contame porque... Sí, dije sí, poco. ¿Por qué poco? ¿Cuántas personas y cuánto dinero? El último bono que había dado el gobierno del kirchnerismo creo que hace un año, en año y fe, que ahora anda 500 pesos. Bien. Pero no se dan cuenta en el gobierno, se mancan, porque hace como 4 o 5 años, Cristina Fernández de Kirchner dio 500 pesos. Hace 5 años dio 500 pesos contra 400 ahora frente a una situación flagrante. Renunciar un pago extra a los jubilados que alcancen hasta 1.500 pesos de haber jubilatorio, de 500 pesos, un pago plus. La mayor parte de los jubilados consideraron insuficiente este bono del fin de año. ¿Qué crees que digan? De 400 pesos... No, esto es lo que decían de los 500. No te puedo creer. Esto es lo que decían de los 500. TN, Cristina anunció un pago extra de 500 a los jubilados que cobren hasta 1.500. Y abajo hay una encuesta. La tercera parte, mirá vos. Abajo hay una encuesta. ¿Qué sentís? Me importa 50%. Me gusta 23%. Me aburre 30%. Me da igual 20%. Los 500 de Cristina. Los 400 de Macri hoy, en la misma encuesta. Me importa 4%. Me gusta 91%. No te puedo creer. ¿Ves que la gente no solo dice mentirme que me gusta? Es la cultura de la mentira que han instalado. Porque esto no puede ser que les guste al 91% 400 pesos cuando no les gustó nada. 500 hace 5 años cuando la mínima era de 1.500 pesos. Estamos hablando de un valor que en muchos casos nos llega a 2 kilos de carne. 3.300 millones de pesos calculan el impacto sobre el presupuesto. Es una cifra chica, bastante chica respecto a lo que es el presupuesto nacional. Inclusive, hasta si tomáramos el presupuesto de diciembre, estamos hablando de una cifra que no debe afectar más del, yo diría, 2 o 3% del presupuesto mensual. Pero la discusión es, ¿no hay dinero de dónde retirar, usar, para dar ese pago extra que sea más significativo o no? Hay formas, digamos. Estamos hablando con un gobierno que abrió las posibilidades de financiamiento y tiene acceso al financiamiento que antes hasta por una cuestión de principios no se tenían, digamos, con el gobierno anterior. Había una cuestión de manejar los números de las cuentas públicas con otro criterio por la política de ese endeudamiento y demás. ốcpec.com Trust.com раз Se